¿Qué es el laburo que se hizo para poder conformar el partido? Porque estamos hablando de alrededor casi de 20.000 afiliaciones por sección. Y lo principal de todo eso es justamente, para que no vuelva a pasar en realidad lo que por ahí algunos conocen, de la campaña anterior en donde se han metido por ahí algunas listas, o se han conformado, mejor dicho, algunas listas con partidos o con agrupaciones que han entrado por la ventana y por ahí poco tenían que ver en realidad con la ideología, no solamente del presidente, sino también con lo que estábamos laburando nosotros convencidos del objetivo final que era hacerlo presidente a Javier Milei. Así que ahora seguimos laburando, tenemos buena relación con otros partidos, el tema de lo del PRO, más que nada con Patricia Burris, con el equipo de Patricia Burris. Es parte del gobierno, ni más ni menos. Es parte del gobierno, así que nada, y con los referentes de ellos del territorio estamos trabajando muy bien. Pero todavía no hay ninguna bajada en el sentido de conformar alguna alianza, en este caso con ningún tipo de partido. Sí, nosotros obviamente que estamos dispuestos y estamos escuchando, tenemos reuniones todos los días con distintas agrupaciones y demás. Y bueno, nada, la idea también es fortalecer un poco de lo que nos quedó en esta segunda etapa de reconstrucción, más que nada. Gracias por ver el video.